¡Suscríbete al canal! Creo que está como... en verdad no sé de qué año es, pero en su... Léeme, en esas etiquetas y el... Eh... Los... Notas... La... El bloc de notas que suben... Eh... Que dejan dentro del... Paquete del juego... Decía que... Si se encontraba algún error, alguna cosa se avisa... Bueno... Eh... Yo estoy jugando a este... De hecho podrán ver que llevo harto avanzado... Pero... Ok... No sé qué diablos hice... Ok... Deporté... Pero vamos a empezar desde cero... Porque es temprano... Es decir... Acá... Ahora que estoy grabando es temprano... Tengo que hacer un informe... Dos informes de física... Pero como que... Eh... No tengo ganas... Así que vamos a jugar un ratito... Eh... Ya... Empecé... Vamos a grabar en el segundo... Selecciona la dificultad... Ya en el otro... En el que yo estoy jugando estoy haciendo normal... Pero como esto es un juego y lo voy a mostrar al mundo... Lo vamos a hacer en difícil... Ay no sé... ¿Difícil o extremo? ¿Cuánto te hará de llover así? Ay no sé si es un hombre o una mujer... Ni siquiera podemos avanzar... Por el puesto de tanta agua que cae... Supongo que... Ay no sé... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es eso? Supongo que podríamos refugiarnos... En esa casa... Parece abandonada... Bueno... Vayamos a ver... Recibido... ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué lugar tan pétrico, no? Un poco... Que sitio más extraño... ¿No te parece? Sí... ¿Qué hace una casa en mitad de la autopista? Aquí una compañ... Yo estaba jugando en la universidad esto... Y tenía una... Compañera al lado... Y dije... Leí ese texto y dice... Motel... Y fue como... La ya ni sabe... Y me metí la risa... Ya... Ok... Eh... Ya... Eso... Oh... Oh... Invitados... Mi novia y yo... Y yo íbamos de camino a... Albuquerque... Y nos ha pillado esta terrible tormenta... ¿Cree que podríamos quedarnos aquí hasta que... Amaine... 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 Está bien... La tormenta... Ahí está la vieja... Uy... No sé si se veía el... El cursor... Claro que sí... Claro que sí... Jóvenes... Ahora iba a cenar... ¿Queréis comer un poco? Ven... Es español... Apunto a la pantalla como si ustedes me podían ver... Jóvenes... Con mucho gusto señora... ¿Me llamo? El lavabo... El lavabo... En fin... Está... Está ahí arriba... Muchas... No... Muchas gracias... Viejita... ¡Viejita! Ya... ¿Qué opinas? Ah no... ¿Qué opinas? Es una señora algo tenebrosa... Además... Nunca había visto un... Había visto unos ojos naranjas tan vivos... ¿No te parece? Yo tampoco... Pero bueno... Porque en mi algo no nos pasará nada... ¡Muuuuh! Ah no... Comeremos rápido... Y nos iremos tan pronto como para el adorno... Y luego... Nos iremos a disfrutar de nuestra luna de mierda... Porque... Alburque... ¡Ah! Albur... Alburquerque... ¿Verdad cariño? Te quiero... ¡Ah! Porque tanto corazón... Me da... Eh... Alemia iba a decir... Me da... Me sube la insulina... ¿Verdad que? Diabetes... Esa es la palabra... Bueno... No la hagamos esperar... Pobre mujer... Yo primero iré al baño... ¿Vale? De acuerdo... Nos vemos en la mesa... Brrrr... Jejeje... ¡Chao, Mart! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! No parece que la tendencia vaya a parar un mal rato... ¡Ja! 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 ¿Vamos a ver? ¡Ja! Eh... Con el chip... Se puede ir más rápido... Si voy para allá... Por ahí no es... Por ahí no es... El lavabo... Está... Ahí enfrente... ¡Bueno! ¿De ahí que hay? ¡Pu-pu-pu! Está cerrado... No debe ser la puerta del lavabo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tararán! Lavabo... Esa es una B, ¿verdad? Sí es una... ¡Oh! ¡Una carta! ¿Qué es esta carta? No sé qué pasa ahí afuera... Estuve... Este lugar es terriblemente esperanzante... La lluvia cae sin parar... Me pregunto si en algún momento... De esas paredes... Dejarán de acosarme... Esta casa... No debería existir... Arquitecto encargo... Jean... Odre... No sé qué dice... Ahí... Dos... Al... Chan-chan... ¡Chan-chan! ¡Uf! Parece que ni estas casas... Se salvan de las crisis inmobiliarias... No obstante... Me pregunto... ¿Qué significará lo de... Las paredes... Las paredes no dejan de acosarme? Cariño... ¿Estás bien? ¿Estás... Ah... ¿Estás ya? Y Diego ha preparado al... Caldo de la angusta... Ya voy... ¿Qué hay acá? Un retrete... Parece que nadie... Uy... Lo haya usado... Ah, ya... Haya usado mucho tiempo... Se haya más lavabos en la casa... La, la, la... Parece... ¡Ey! Yo soy curioso a veces... Ja, je, 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 je... Jo... ¡Noooo! ¿Qué hice? No importa Ah, está cambiando suelo ¿Astip ha ido todo bien? Sí, de nuevo le agradezco que nos deje quedarnos allí un rato No os preocupéis, es un placer ayudar a una pareja tan joven ¿Y a qué os dedicáis? Yo soy ingeniero de caminos Y yo soy enfermera ¿Y de dónde venís? De Tacoma, Washington Uff, eso es muy lejos Bueno, ya sabéis, queríamos ir a un lugar, a algún lugar especial en nuestras primeras vacaciones juntos ¡Ajá! ¡Tanto amor en esta escena! A propósito, es curioso el color de sus ojos En toda mi carrera de enfermería había visto unos naranjos tan brillantes ¿En serio? Sí, pero déjeme que le diga que son preciosos Dan mucha personalidad ¡Eh, personalidad! Pues lo mío, excelencia Mi padre tenía los ojos naranjas Mi abuela también, etc, etc ¿Les importa si toco un poco de piano? ¿El piano? A mi gata le relaja escuchar música a esta hora ¡Oh no, por favor! Es su casa, haga lo que quiera ¡Bata! Es una gran melodía ¿Usted compone? Bueno, digamos que hace mucho tiempo que me gustaba tocar el piano Ahora, solo lo hago por mi gata Perdón, tenía el chicle justo ahí como en el paladar y no podía hablar, si no se me caía ¿Cómo se llama? ¡Brunilda! ¡Brunilda, por favor! ¿Cómo le ponen Brunilda a un gato? Es bonito ¡Weá, bonito! ¡No es bonito! Mi respeto es a todas las brunildas Pero no me gusta ese nombre Eh, no parece que la tormenta vaya a parar hasta un buen rato ¿Por qué no os quedáis esta noche? ¿Y os vais mañana? ¡Ah! No queremos molestar No es molestia Es más, hacía tiempo que no tenía visitas Por fin alguien nos dará algo a las habitaciones Nos dará uso a las habitaciones del alaeste de la casa En fin Con lo que... Con la que está cayendo no llegaríamos muy lejos Gracias de nuevo Habitaciones invitadas Habitaciones invitadas Ha sido muy amable Amable dejarnos quedarnos en la... Que está cayendo afuera ¿Lo crees? Sí Oye Se me ocurre... ¿Qué te parece si aprovechamos la oscuridad? Nos metemos a una de las camas Y jugamos a los médicos un ratito Por favor No Corazoncitos Corazoncitos Me encantaría Pero Evie duerme en la habitación contigua ¿Qué pasaría si nos oye? Venga No nos va a ir No nos va a oír Lo siento Gran... Gran dolor Eso será una metáfora para... Ok Lo que no seguir imaginando Tendrá que ser mañana Hoy será mejor que nos... Que los dos mantengamos un poco la distancia Además... Así... ¡Aaah! ¡Por favor! Así el sexo mañana será mucho más salvaje ¡No! ¿Por qué me hacen esto? Está bien Espero que esta noche pase rápido ¡Aaah! ¿Qué me hacen esto? Pasarán un pispas Tonto Buenas noches, cariño Buenas noches, mi vida ¡Aaah! Demasiado amor Me... Me da diabetes ¡Qué me gusta ese sonido! ¿Qué ha sido eso? ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Mart? ¿Cariño? ¿Dónde estás? ¡Te ha llegado tu pedido! Ah, no, no, eso no ¿Sangre? Espero que no le haya pasado nada malo a Mart No me gusta eso Mucha sangre Hola No puedo ver eso Una chimenea... ¿Qué chimenea más sucia? Parece que no la han limpiado en años Una cajita ¿Has encontrado una linterna? Pulsa la letra A para usarla Ten cuidado con la batería Recuerda que no es infinita ¡Mentira! La batería se puede... Ok, sonó algo La batería se puede ocupar... Es seguir La cosa se puede ocupar eternamente ¿Quieres guardar tu progreso? Ah Solo se puede guardar En los libros rojos Casi guardé en el primero Y... Se anda más rápido con el chip Y... Creo que aquí no había nada más Linterna... ¿Ven? No tengo batería Y puedo ocupar la linterna También está con sangre Miércoles Ah, si dejan apretado el chip Los diálogos pasan más rápido Entonces... Cuidado Más sangre Parece que ahí también le ha pasado algo Chan, 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 chan Otro espejo sucio Una batería Una pila Un montón de libros En los estantes generalmente no hay muchas cosas O sea No he encontrado cosas en los estantes No veo nada No veo todo No veo nada No veo todo ¿Ahí? Una caja destrozada Está llena de insectos Eww Chan, 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 chan Por ahí te voy a decir que está cerrado Ahí fuera está muy oscuro Debería buscar algo Con lo que poder remover Con lo que poder ver Claro, como las linternas no sirven Es obvio Ah Es que ese sonido no me gustó Ah, qué diablo Vamos al baño ¡Mart! Amor mío ¿Qué te ha pasado? Con chale, dale Mart, ¿qué te ha pasado? Ah, lol Me... Quiero... Tienes que... Marcharte Yo esto lo leí en la U En la universidad Y tenía... Habíamos salido recién de la prueba Y yo me puse a jugar Tenía a mis compañeros alrededor Y ellos estaban hablando Bla, bla, bla Y con mi compañera acá al lado Que... Lo del... Que dijo lo del motel Y fue como... Empecé a leer Con voz De Mart Que era así Y me quedaron mirando Y fue como ¿Qué te pasa? Es el juego Ah, ya Ya... Están acostumbrados A mis locuras ¿Por qué? Y vi Las paredes ¿Qué quieres decir? ¿Qué das que vieron eso a eso? Kira Oye Antes de que sea Demasiado tarde Corre, weona Corre Corre, corre, corre Corre No, no le ayudes Deja a mi marido ¿Me viene aquí? Eh... ¿Qué era esa cosa? ¡MAR! De, 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 de Debo salir de aquí Ya Eh... Tienen que apretar Las letras que le salen Y así no te hacen daño Me carga El sonido de... Ahí está cerrado Eh... El sonido de las palpitaciones Es muy... ¡Matenme! Para arriba Creo que no hay nada Pero primero Vamos a guardar ¿Quieres guardar Tus progresos? Sí Para acá creo que no hay nada Aquí está la melodía Que compuso Ivy Para Prunilda Y por acá No puedo pasar Sí Le tengo que dar la vuelta Salta ¡Acho! ¡Me maté! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Esto yo ya lo jugué ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Vamos a guardar Porque no quiero pasar Ese susto de nuevo ¡Ja, ja, ja! Me dio salto Que pillé ¡Ah! Aquí va a aparecer la vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me mató? La vieja me mató Mi corazoncito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vieja de... Decrépita Y ahora sí Es la X Miedo Tengo que encontrar Una manera de salir No pienso pasar Ese susto de nuevo Así que Guardar Ya ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! Ya leemos esta carta Y la dejamos hasta acá Sí, como no Para ver si les gustó Hace mucho que no subo video Así que Espero que les guste esto De jugar RPG Porque yo estoy muy enviciada Con los RPG Así que Si pueden Me dejan sus comentarios Me dejan un like Así como loquillo Y... ¡Ja! Veamos la... Esas risas Esas notas En tu piano Eh... En todo resuena En todo resuena En mi cabeza No creo que he podado soportar Quedarme más en esta casa He inquietado Por todos los medios Y encontrar una salida Pero es imposible Es como si estuvieras Aislado En el fondo En el fondo Sé que algo merodea En las paredes De la casa Y... No sé qué decir Carta a la vida ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno Lo dejamos hasta ¡Woo! Hasta aquí Eh... No olviden Sub... Subscribirse Espero les guste Este RPG Eh... Porque yo lo tengo Bastante avanzado Y es muy bueno Así que Denle like Clico arriba Eh... No olviden compartir Sean felices Como muevitos de Codermis Y... Hoy se me olvidó lo que decían Sean felices Como muevitos de Codermis Y... Hasta otro video Se me olvidó De ser algo Sin la de este bien Pero bueno ¡Bye bye! ¡Suscríbete al canal!